Descarbonizar el país es la consigna medioambiental del presidente Sebastián Piñera y así lo reforzó en su reciente Cuenta al País. Este martes se realizó la tradicional bajada regional de esta propuesta presidencial y aun cuando en Aysén no hay ninguna central térmica que funcione con carbón, las autoridades convocaron a la prensa para darle el correlato local a la idea del primer mandatario. Fue la intendenta Yoconda Navarrete Arratia quien respondió de esta manera a las interrogantes de la prensa en torno al proceso de descarbonización que tanta prioridad y prominencia informativa tiene para el gobierno. Medioambiente que ya habló de las 25 viviendas, pero además se suma a ese alrededor de entre 150 y 200 viviendas más que están dentro de lo de la COP25 de estos 4 millones de euros que les comentamos en algún momento que la cooperación internacional nos va a donar como región para poder hacer este piloto más masivo. Tenemos también la incorporación y por eso el país se la ha estado jugando, la incorporación de la electromovilidad y nosotros como región, aparte de conocer este piloto que en conjunto lanzamos hace alrededor de un mes atrás en el ámbito de la locomoción colectiva, también estamos evaluando la posibilidad de buses que puedan y probablemente en su momento se los vamos a dar a conocer con electromovilidad. Por otro lado estamos avanzando en el proyecto de calefacción distrital en el sector escuela agrícola para 90 viviendas y 5 edificios públicos, hemos tenido la experiencia de lo que es geotermia, todas ellas fuentes de generación sin contaminación como la que se está empezando a retirar con este programa de descarbonización. La propuesta del presidente Piñera para descarbonizar el país tiene como plazo límite el año 2040, por lo tanto la noticia relevante de esta crónica es que Aysén ya cumplió, pero ciertamente que el esfuerzo debe redoblarse porque la capital regional y otras localidades ciertamente que requieren una matriz energética distinta a la actual para así combatir efectivamente la mala calidad del aire que se instaló en nuestro territorio.